Y de adoración, venimos ante Ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señor. Tú eres digno de que todos te adores. Porque Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señor. Tú eres digno de que todos te adores. Dios está aquí. Tan cierto que hoy le diré que respiro. Tan cierto que por la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Santo, santo, santo. Mi corazón te adoro. Mi corazón te sabe decir. Mi corazón te adoro. Mi corazón te adoro. Te sabe decir. Santo eres Tú. Santo eres Tú. La resolverás orando Medita en el Señor Las peñas y el dolor Orando Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverás Orando Medita en el Señor Las peñas y el dolor Orando Yo puedo hablar con Dios Orando Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Se mueve la mano de Dios En su palabra viva En su palabra viva Si tú hablas con Dios Tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Orando Cualquier necesidad Cualquier necesidad Dios la resolverás Orando 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 Medita en el Señor Las penas y el dolor Orando Medita oración Yo puedo hablar con Dios Orando 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 Él es mi paz Él es mi paz Ha quebrado Todas mi cadena E judicial Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Y he hecho toda mi ansiedad Él cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad en Él Él cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz A Ti, oh Dios Levantaré mi alma A Ti, oh Dios Levantaré mi alma Oh Dios mío A Ti, oh Dios Levantaré mi alma A Ti, oh Dios Levantaré mi alma Oh Dios mío Levantaré mi alma En Ti, oh Dios Tengo gozo Tengo gozo insolar Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Levantaré Y su gloria Y su gloria Levantando al caído Y su gloria está aquí Él está cayendo Él está cayendo Él está cayendo Y su gloria está cayendo Señor Él está cayendo Sino de la destrucción Él está cayendo Él está cayendo Bendito Señor, te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Bendito Señor, te alabo 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 Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor, te alabo Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, gracias Señor, gracias Señor Jesús, gracias Padre Santo, porque tú nos has guardado, Padre bendito, de la gloria hoy en esta noche, Padre, estamos delante de ti, Señor, ofreciéndote sacrificio, de adoración hacia ti, Señor Jesús. Gracias Señor, porque hay gratitud, Padre Santo, en nuestro corazón, Señor, porque tú, para nosotros, Padre, ha sido precioso para nuestra vida, Señor, ser alcanzado por ti, soberano Dios. Gracias, Padre bendito, de la gloria, porque cuando nadie, Señor, daba un quenzal, Señor, por nosotros, tú lo diste todo, por amor hacia mi vida, gracias Señor Jesús, porque cuando nadie, tal vez, Padre celestial, allá afuera nos hablaba, nos ignoraba, Señor, en la forma, de la manera en la cual vivíamos, Señor Jesús. Pero a ti, Jesús, no te importó, Padre Santo, por eso estamos agradecidos, Padre, amados delante de ti, hoy acá, Señor, estamos, Señor, delante de su presencia, Señor, recibiendo lo que tú tenías preparado para nosotros, Señor, sabemos que día tras día, Padre, anhelamos tu presencia, día tras día, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, Señor, no permitas, Padre Santo, que pueda cansarme, Señor, en adorarte, en buscar tu rostro, Padre celestial, le pedimos, Señor, y así mismo, Señor, como yo estoy buscándote, así mismo, Padre Santo, en esta noche, clamo por la vida de cada uno de mis hermanos, que tú conoces, Señor, la carga, tú sabes, la situación en la cual hoy está enfrentando, Padre, pero te pedimos en esta noche, soberano Dios omnipotente, que tú has sido bueno, Señor, porque tú nos has dado salud, hemos caminado hasta acá, Señor, tu Espíritu Santo nos ha traído hasta acá, gracias, Señor, porque podemos mover nuestras manos, podemos, Señor, Jesús, mover nuestros labios, Señor, y no cansarnos de darte la honra y la gloria, Señor, porque tú te lo mereces, Padre. Gracias, Señor, Jesús, en esta noche, Padre Santo, unimos, Señor, nuestro clamor, por la vida de cada uno de aquellos hermanos, Padre, que están postrados en una cama, Señor, padeciendo y sufriendo, Señor, pero te pedimos, Señor, que seas tú, poniendo en tu mano de poder y sanidad, Señor, en la vida de ellos, Señor, Jesús, te pedimos, Señor, por los jóvenes, Padre Santo, por todos los grupos de la célula, Señor, que día, día tranquila, buscamos, Señor, Jesús, que pedimos por los líderes, Padre Santo, por los que llegan, Señor, a esa célula, Señor, Jesús, a predicarle a tu palabra, Padre, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a tu pueblo, así como tú nos has demandado, Señor, y por todo el mundo y predicado el Evangelio, le pedimos, Señor, que tú también obres, Padre amado, en la vida, hermana Rosa, segura, hermana Rosita, en la vida de los jóvenes, Padre Santo, en la cual ellos también puedan buscarte, bendice, Señor, Jesús, a ese grupo que se ha levantado, Señor, para poder, Señor, Jesús, llevarse el ministerio hacia la juventud, Padre, de la sabiduría, entendimiento, Señor, que así mismo, Padre Santo, y así por muchos hermanos de mis años, sabemos, Padre, Padre amado, para todos aquellos que estaban allá afuera, Señor, perdidos, tal vez, en el alcoholismo, en la drogadicción, Señor, allí donde nosotros estábamos, estajados de otros, estábamos hundidos, Padre, pero te damos gracias, Señor, porque tú de ahí nos has levantado, Señor, Jesús, gracias, Señor, porque tú de ahí nos has sacado, Señor, le pedimos, Señor, Jesús, por cada uno, por nombre de los que están acá, Señor, en este día, como lo es, en el mundo de la gracia, un día miércoles, haz tu obra en ellos, Señor, hay un grupo de hermanos acá presentes, esta noche, con esa necesidad de fuerza, tal vez el enemigo, le ha dicho, no vayas, no lo hagas, ya no te reúnes con ellos, pero, Padre Santo, en esta noche, le pedimos, Señor, que tú rompas toda esa cadena, que tú rompas, Padre Santo, todo dardo al enemigo, que ha querido, tal vez, estancar, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, para que esta noche, Padre, le pedimos, Señor, Jesús, que seas tú ministrándolo, Señor, porque tú no te mandas, Padre bendito de la gloria, mira, que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desvalles, porque yo, el Señor, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vaya, gracias, Señor Jesús, por ese privilegio, Padre Santo, que tú notas, de poder estar acá en tu casa, para alabanza de tu gloria, Señor, bendice, Padre Santo, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, desconozco, Señor, la situación en la cual, tal vez, se está cruzando, Señor, pero tú la sabes y la conoces perfectamente, Señor, y que sé, Señor Jesús, que tú obrarás en él. Tal vez, Padre Santo, hemos dejado de creerte, o hemos dejado de buscarte, pero tú, Señor, nos dices en esta noche, donde he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre Santo, por este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor Jesús, de poder estar en tu casa. Gracias, Señor, alabaos a Cristo, alabados a Dios, amén, gloria a Dios, solamente a ti, Señor, muchas gracias, aleluya, gloria a Dios, y a su nombre, que bonito, amados hermanos, cuando le adoramos al Señor, se siente una presencia maravillosa hermanos algo que hay afuera no lo sentíamos, hermanos hermanos pero desde cuando llegamos a los pies de Jesucristo y empezamos, el Señor empezó a orar en nuestras vidas y cuando usted y yo empezamos a percibir del Espíritu Santo haciendo algo en nuestras vidas